Hola, buenas a todos. Hoy os traigo una review algo distinta a las que suelo hacer. En este caso es una lámpara pequeña de camping solar. Es una lámpara que simplemente tiene aquí un panel solar y se recarga durante el día y nos podrá iluminar por la noche. Os voy a enseñar lo que viene con ella. Es muy simple, pero es un accesorio que os puede venir muy bien si soléis ir de tiendas de campaña o al aire libre en general. Viene en una acolchadita y como veis viene un cable para cargar en el caso de que queramos cargarlo por la noche. Si tenemos un enchufe, en este caso sería un enchufe mediante USB o incluso podríamos cargarlo en una batería externa. La garantía. Y este es el dispositivo. Es muy simple, parece como una pequeña jarrita. Es de plástico. En la parte de aquí está el panel solar. Este es el botón, que tiene dos posiciones. Y en la parte de atrás, para conectarlo en el caso de que queramos conectarlo a la corriente, sino el automáticamente se pondrá a cargar solar cuando haya sol. Ahora por ejemplo, no sé si lo llegáis a ver, pero está encendido porque como le está entrando la luz, está cargando su batería. No tiene más. Este botón es fluorescente, con lo cual por la noche, cuando quitemos la luz, veremos que se ilumina, con lo cual sabremos dónde está. Y este material, pues quizás para mi gusto es un poquito duro, con lo cual si esto se nos cae, muy posiblemente se termine rompiendo. Pero tiene este soporte para que lo podamos colgar en cualquier sitio. Y si queremos ir a dar una vuelta por el campo de noche, pues nos iluminará. No ilumina demasiado, pero da una luz bastante agradable y suficiente como para poder ver algo. Ahora hago una prueba y lo veis. Bueno, como veis, voy a encenderlo. No se ve mucho, ¿no? Aquí es un poco más intenso, ¿no ves? Ahora voy a hacer la prueba. Ahora lo tengo apagado. Como veis, está encendido. Voy a bajar la persiana. Voy a apagar el ordenador. Ahí. No se ve nada, ¿no? La enciendo. Este es el modo suave, por decirlo de alguna manera. El modo que consume menos. Hay un modo más intenso que sería este. Y, como veis, no es que ilumine demasiado, pero si queréis leer algo, no es que... Por ejemplo esto, pues se ve. ¿Veis? Se ilumina suficiente. Y si apago, no sé si lo vais a ver, se ve aquí un poquito. Se veía un poquito, no se llega a ver mucho, pero bueno, yo creo que suficiente en la oscuridad de la noche para poder encontrarla. Y nada más. No os cuento nada más de este producto. La verdad que es un producto muy curioso. Está bastante bien. Sobre todo, pues eso. Si queréis hacer alguna salida libre. Voy a abrir. No es que ocupe demasiado y, además, no mide mucho. Unos 20 cm de larga y de ancha 10 cm. Entonces, os lo podéis llevar con el cable. Si queréis cargarlo, por si acaso os quedáis sin carga. Pero, simplemente, si lo utilicéis por la noche, al día siguiente. Como que lo dejéis en un sitio abierto con luz. Y ya sola, como veis, se pone a cargar. Y... Y tendréis luz ya por la noche. Así que nada más. Os dejo con esta review. Espero que os haya gustado. Y voy a apagarla. Y espero verlos pronto en una próxima review.